La Música es Vida Maestros de la Música Hola Evelyn, buenas tardes amigos Hoy tenemos un gran programa Antes recordar que las canciones tienen dueño Alguien hizo la letra, alguien hizo la música Antes de empezar Evelyn, queremos desear pronta mejoría Al tenor, compositor Francesco Petrossi Estamos convencidos que él va a salir de este mal paso Que le está jugando la salud Recibe Francesco un gran abrazo de tus hermanos compositores Ahora sí Evelyn, vamos con los invitados Así es Agustín, hoy tenemos a Ricardo Brenensein Gran cantautor, compositor, líder del grupo Dolores de Lirio Nos acompaña hoy en el programa Y para el cierre tenemos al maestro Ruli Rendo Una institución de la música, tanta historia que tiene para contarnos Y así empezamos Maestros de la Música Y así empezamos Maestros de la Música Levantate Perú una vez más Tus cantautores nacionales aquí están Ha llegado la hora de luchar Si unimos todos nuestra voz Sonará más Y así empezamos Maestros de la Música Levantate Perú, hazte escuchar Y defendamos el talanto nacional Ya no podemos esperar Vamos a hacernos respetar Ya no queremos que nos discriminen más Vamos Perú, hoy no tenemos que envidiarle nada a nadie Juntos vamos a demostrar nuestro talento nacional Que es el más grande Vamos Perú, es el momento de luchar por nuestra producción Treinta por ciento es suficiente Para darle oportunidad a nuestra gente Todo el Perú Nos va a apoyar porque es justa nuestra causa Por nuestra fuerza musical Para el producto nacional Hoy más que nunca todos nos Van a escuchar Las voces del Perú Sonarán más Soy el compositor José Teobal Herrera Vivanco Mi nombre artístico es El Cholo Vivanco Canto valses, polcas, marineras, huaynos Mando un saludo Para todos mis amigos compositores De los distintos géneros que cantan En especial para todos los adultos Y todos los jóvenes que recién están conversando Y que viva mi institución Aguday Que me viene apoyando Y me viene ayudando Muchas gracias La leyenda del rock peruano celebra sus 50 años de carrera musical Y tú no te lo puedes perder Miki González en concierto Sábado 19 de agosto Amfiteatro del Parque de la Exposición Aprovecha 10% de descuento con tarjetas Interbank Últimas entradas en Join Us Radio Oficial Oxígeno Licenciado Bravdai Organiza Nardos Producciones Fue presentado en la Feria del Libro de Lima El libro Ahora y Siempre G3 La Historia Escrito por Pedro Cornejo Y editado por Librería Contra Cultura Nuestras felicitaciones a Gonzalo Farfán Miembro de Abday Y líder del grupo G3 Un proyecto de rock anclado en la cultura alternativa De los años 80 Tras la presentación a sala llena Se dio el concierto de G3 Con su hardcore punk Gonzalo Farfán Gabriel Bellido Guillermo Figueroa Y Pepe Villarán Desataron el pogo Saludamos que nuestra industria editorial Esté publicando con más frecuencia Libros acerca de la música hecha en el Perú Felicitaciones G3 Felicitaciones Gonzalo Farfán Bienvenidos a Maestros de la Música Vamos a iniciar las conversaciones Hoy con el maestro Ricardo Brenéisen Un referente del rock peruano Y nadie le cree a Ricardo Él está anunciando despedida Así que nos contará de qué se trata Bienvenido a Maestros de la Música Ricardo Hola Agustín Hola Evelin Pues nada, sí Anunciando despedida Yo diría que más que una despedida O sea, pues el cierre de un ciclo Me toca irme a vivir fuera de Perú Y pues lo que pasa es que Dolores Delirio Pasa de ser una banda Con la posibilidad de tocar cualquier fin de semana A ser una banda que pues Nos toca ahora tocar en eventuales reencuentros Entonces, prácticamente cuando uno pueda venir O cuando las circunstancias lo pidan Pero nosotros lo que sí tenemos claro Es que seguimos De hecho, esto ya lo podemos contar ahora Es que hemos dejado avanzado un disco nuevo O un material nuevo Más que un disco diría que un material nuevo Y pues nada, pensar en qué vamos a hacer con eso Aunque yo creo que estamos más cerca de tocar fuera de Perú Hoy en día que de repente tener un reencuentro acá Qué bueno Maestro, todo un referente a Dolores Delirio en el rock del Perú Cuéntanos un poco esos inicios Cómo empieza Usted estudió antropología Me contaron Por ahí leí un poco sobre su vida Cuéntanos cómo fue esos inicios Cómo decide dedicarse a la música Gran responsabilidad Muchísimo antes, en todo caso El vínculo con la música Aparte de la casa, de la radio O sea, mi madre era muy musical Muy musical Ella tenía la teoría de que la música había que respirarla Y para respirar la música Era como que despertar con música Todo hacerlo con música Nos íbamos al colegio escuchando música Y después venía mi abuelita Susana los fines de semana Cogía la guitarra Se ponía a cantar sus guainos Y era como que siempre había una conexión De hecho, cuando muere mi madre Ella pide que durante el velorio haya música O sea, murmullos de chisme y cosas No, chiste malo, no Música Y tuvimos pues más de 24 horas Mirando mi madre, escuchando música ¿Tú hiciste la lista de canciones? ¿El playlist? No, pero nosotros como hermanos sabíamos más o menos El gusto de ella Sí, su bolero, su música Creo ya, algunas canciones de rock Porque ella iba a conciertos conmigo a veces Tenía sus discos favoritos también Era muy divertida Y yo muchas veces la acompañaba Veíamos conciertos en la tele Qué linda relación Sí, sí, sí Y es más si ella me acuerdo Yo doy una anécdota Para que Estamos hablando de esto desde el comienzo Este Cuando vino Sua Estéreo La primera Yo estaba todavía en el colegio Y Yo no No era un alumno modelo O hagan verdades Y estaba más cerca del castigo Que de haberme ganado una entrada Yo había perdido la fe de ir al concierto Y mi madre se apareció Horas antes Con una entrada Y me dijo Anda Qué bonito Qué amor Ricardo ¿Y qué sensación en ti Que Dolores Delirio está cerca de los 30 años? Tres décadas Mira Yo siento Que hay cosas que si las procesas O sea Es como cuando Es como cuando Me dio COVID ¿No? Cuando me llamó un amigo Un conocido mío Y me dijo No le metas cerebro Hermano Si le metes cerebro Te enfermas más Y yo siento que hay cosas que No las proceso tanto No porque no me interesen Sino porque Que de pronto Te concentras tanto en eso Que le pierdes foco Que todo sigue continuando Todo sigue Constantemente cambiando Mejorando Innovándose Y el aprendizaje es continuo Es como que Lo último que quiero es pensar Que la banda cumple 30 años Y ya llegamos No Cumple 30 años Es como que Qué bacán Cumplimos 30 años Estamos vivos Me refería al enorme mérito En un país como el Perú Con todas las dificultades Para hacer música Y ustedes han estado ahí Es que no pienso en las dificultades Si pienso en las dificultades Quizás no hubiese pasado A los 3 años Mira que a los 3 años Volvió Jeffrey Y fue la dificultad más grande Y fue la dificultad más grande Que hemos pasado Entonces yo siento Que esa es una tara muy grande No solamente el artista peruano Sino el general del peruano El peruano es muy problemólogo Es muy problemólogo Y claro Y no tenemos Muchos solucionólogos Porque es como que Uy sí Porque esto No se puede hacer música en el Perú Porque no hay apoyo O sea se centra mucho en el problema Claro Y le da vueltas y vueltas Y vueltas al problema Entonces ¿Qué pasa? Yo no sueno en radio Yo no sueno en radio Ok ¿Por qué? Porque el modelo radial Hoy en día Dice Es de cierta forma De la cual Hay muy poca banda peruana Sonando de rock Sonando la radio Ok Ese es el modelo radial No están haciendo a nadie legal Entonces Me creo mi propio modelo de negocio En el que yo Me hago indispensable En algunas ciudades Trabajo con esas ciudades Trabajo con medios locales Trabajo con Con las radios locales Y acaban O sea tengo mi propio circuito Y eso no lo inventé yo Eso lo hizo Río Ponte el caso A finales de los 80 Hubo un momento Que en Lima no lo veíamos Que le dicen autogestión Autogestión Pero Emprendedurismo Resiliencia ¿No? Si quieres Pero lo cierto Es que Que quedarse en el problema Es este Es lo peor que puedes hacer ¿No? Yo me acuerdo mucho Este jugador Que no me acuerdo ahorita El nombre Pero Este jugador uruguayo Que perdió la pierna En un accidente Jugador de fútbol Uruguayo Sí, sí, sí Fue sonado el caso ¿Y qué hizo? ¿Se dedicó al Remo? Sí Fue un deportista competitivo En Remo Yo lo escucho hablar a usted Y recuerdo una entrevista No exactamente el medio Que se la hizo Pero usted hablaba mucho De fe Y de que hemos perdido La cotidianidad Y de alegrarnos De repente De las cosas simples ¿No? Y siempre estar complicándonos Veo que usted lo ve Incluso como un devenir Como un río Esto que está pasando Con el grupo suyo Y dejar fluir ¿No? Dejar llevar Lo que pasa es que La vida es muy corta O sea A mí Tú sabes Agustín A mí me gusta mucho La historia Y tú ves A través de la historia Que los periodos Históricos Son cortos Y nuestra vida Es más corta todavía Entonces para estar Anclado ahí Que sí En la tragedia Y en Y en lo que no pude hacer O sea Yo Me he demorado mucho Como muchas personas En darte cuenta Que no vas a lograr Todo lo que tienes soñado Pero Pero lucha ¿No? Claro Lucha Ricardo Recientemente Abday te entregó Un reconocimiento Y queremos invitar Al público A mirar esas imágenes De la ceremonia La que te entregaron El reconocimiento Traemos el saludo Del comité de vigilancia De Abday La persona que está Jaime Morina Juanito Tiene una palabra Igual Bienvenido maestro A tu institución Abday Y bueno Aquí estamos Para hacerte un presente Con mucho cariño Porque Todo lo que tú has hecho Por el arte Te mereces Y muchas cosas más Ricardo Está representando En este momento Al rock nacional A la música nacional Y es por eso Que nosotros Queremos premiarlo A él Y a su grupo Dolores Delirio Por precisamente Llevar esa voz De nosotros Los que hacemos Géneros Diferentes Llevar esa voz Para decir Que lo importante Para hacer música Nacional Es ser peruano Sea la música Que hagamos Es música nacional Porque es hecha Por nosotros Los peruanos Ricardo Muchas gracias Gracias a ustedes De verdad Muy agradecido Muy emocionado también Esto es una gestión Que se empezó Hace unas semanas Y que espero De alguna manera También Sea Como se dice Que a veces Caiga Para muchos compañeros Que también Están batallando Y que entiendan Que Que la institución Pues también Está para Reconocer Los logros De los compañeros A veces De repente La institución No te busca Pero búscalos Búscalos Gestiona La institución La asociación No es perfecta Pero lo cierto Es que también Puede mejorar Con el aporte De cada uno De nosotros O sea No podemos quedarnos En la crítica Permanente Sino también En dar ideas Para que las cosas Mejoren Por el bienestar De todos Sobre todo A nombre de Ablay Has intentado Un merecido Reconocimiento Por la brillante trayectoria Que tienes En casi 30 años De intenso Trajinar Artístico En nombre de esta institución Recibe este reconocimiento Muchísimas gracias Te lo mereces Muchas gracias Muchas gracias Y pues nada Estamos para mejorar Siempre Regresamos con el maestro Estamos conversando Y enterándonos De muchas cosas Maestro ¿Cómo es que un artista Un autor Un compositor Del Callao Y el Callao Bueno nosotros solemos Como que pensar En salsa ¿No? ¿Por qué será eso? No sé ¿Cómo es que incursiona En el rock? ¿Cómo fue toda Esta onda? O sea Para usted La salsa Nunca estuvo Como que Voy a hacer salsa Voy a tratar Voy a intentarlo A ver cómo fluye No Admiro mucho La salsa Pero no No lo siento Como mío O sea Ahora Yo empiezo En todo el tema Del underground Y la salsa La A mí me tocó Vivir pues En mediados De los ochentas Cuando la salsa También era underground Pero también era underground O sea Estamos hablando Que hasta Héctor Laó Que es el punto De quiebre Entre la salsa underground Y el mainstream De la salsa Pues Era algo Que era efervescente En barrios Hasta en barrios marginales Como en su momento Lo fue La Chicha Que después se volvió La Cumbia Y todo lo demás Entonces Era como que Dices Ok O sea Le encontré un poco El sentido por ese lado Después con los años Me di cuenta Que ese era el sentido Que le había encontrado Y Y busqué algo Que tuviera Esa esencia Y encontré eso En el rock subterráneo En medio de los De los ochenta Que decían las cosas Que yo quería decir Y todo Lo cierto es que En algún momento La salsa Comenzó a distorsionar Su mensaje Y ese era un mensaje Que a mí ya no me gustaba La salsa romántica No Pero no solamente La salsa romántica Sino ya la La salsa A ver La actitud La actitud Claro Porque yo Yo crecí en el Callao Tú conoces a Agustín Mi barrio Barrio difícil Entonces Comenzaron a salir Canciones Bueno Hasta Pedro Navaja Que es como Una narración De la realidad Una crónica Pero ya Comenzaron a haber Canciones En que más bien El héroe Era el delincuente Y la actitud Era heroica Y había que Enaltecerla Incluso hasta Hubo un hit De Héctor Lavó Que era Soy impuntual Y eso hay que festejarlo El rey de la puntualidad Claro Y dices Oye pero Ok Yo soy rebelde Porque tengo 14 años Que se yo Tengo 15 años Pero Pero esto no es Esto no es O sea No es lo que yo estoy buscando O sea Era un Perú Yo vivía en una zona Casi industrial Atentados terroristas Casi todas las semanas O sea Compañeros O amigos del barrio Que se llevan Al ejército A la marina Y estaban combatiendo En Ayacucho Y uno dice Oye Con esto no me siento Identificado Buena música O lo que tú quieras Pero este underground Dejó de ser Algo Como un enfoque social Para enaltecer valores Que a mí no me interesaban Ricardo Cuéntanos ¿Cómo escribes tus canciones? Canciones que Dicho sea de paso Han pasado A la generación nueva Conciertos tuyos Donde muchos chicos Celebran las canciones Como si estuvieran sonando En la radio Estuvieran de moda ¿No? Eso es Alentador Sí Ahora Con el tema De cómo escribir las canciones A ver Hablo primero De la parte mecánica Sigo escribiendo a mano No puedo escribir O sea No consigo una canción Escrita en una computadora O en el celular El celular tomo notas Sí a veces ¿No? De ideas Las ideas Pero Pero Sí Para mí la canción existe Cuando la escribes a mano Eso es uno Pero Técnica Técnica Es una técnica Que si primero Idealizo la música No No hay una técnica A veces Me ha pasado canciones En que he tenido Solo el título Solo el título Y con el título He generado una idea He generado una idea Y han habido canciones Que he tenido Dos frases Y me han durado Veinte años Y hay una canción De disco nuclear Un tipo que He hecho con Dolores Que se llama A veces tú Y lo único que tenía Eran las tres primeras frases Durante veinte años Hasta que comencé A cantar en el estudio Larga maduración Pero de la buena Claro Comencé a cantar Las tres primeras frases A veces tú Algo Algo escuché De una canción Que también tuvo Larga maduración Que usted le hace A su hijito Me parece A Joaquín Sí Se llama Tanta luz Y que recién estaba él En el vientre Y luego cuando ha tenido Como dos años Usted la finaliza Es verdad O sea La historia es así Yo empiezo a escribir Tanta luz Cuando veo A mi hijo Por primera vez En una ecografía Entonces comienzo A escribir la canción La guardo Y después Comienzo a grabar Y desarrollo Otra parte melódica Pero faltaba el coro Y habían pasado Ya dos años y medio Un poco más quizás Y revisar Justo la noche Esto fue mágico Porque yo estaba Revisando el demo Y viene mi hijo Abre la puerta Así de pronto Y me dice Ven, ven, ven Vamos Para jugar ¿No? Y Espérate Retrocedo Ven, ven, ven Ven, ven Vamos Uy Queda Esto me gusta Eso me gusta Y queda Y de hecho Yo escribo Escribo la canción Con él como coautor De la canción ¿Cootor es Joaquín? Sí Qué maravilla Quizás era el autor El más joven El más joven de la institución El más joven de la institución Tanta luz Tanta luz También usted nos ha dado hoy Con sus historias Sus composiciones Nosotros queremos compartir Con usted este recuerdo Por los 71 años de Abday Tan importante para nosotros Y agradecerle Así es Ricardo Muy agradecido Te deseamos todos los éxitos En la nueva aventura Que estás por iniciar Ahorita 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 Sí Y queremos que invites al público A escuchar tu canción Bueno Quiero Esto es un Parte de un concierto Que dimos hace Algunos meses En pandemia Esta canción Siempre Le voy a decir Lo que siempre digo Cuando presento esta canción en vivo Chicos Si se van a enamorar Hágalo Acompañado de un adulto responsable Si no Terminan siendo compositores Y escribiendo canciones como esta Así que Esta canción se llama Locura Y de verdad Muchísimas gracias Por compartir Nuestra locura Gracias a usted Te confesé Mis verdades Y No te miento Nuestras soledades Nuestros odios Nuestros gritos Nuestra locura Hágalo Perdidos en la ciudad Calles suben y van Y dan a ninguna parte Hasta el camino Camino del que huyete Pasado que olvidamos Pasaron que no volamos Son la animada Que ya no lloramos Me amaré Por esta noche Y mañana volveré Pienso que es mejor así Que estar por siempre Y no amar jamás Con el propósito de acercarnos a los orígenes de la cumbia Peruana y develar aspectos desconocidos de nuestra historia tropical Se viene presentando desde el 14 de julio hasta el 3 de septiembre En el Centro Cultural España La exposición Huepagé Volumen 2 Encuentro de las cumbias En esta edición se presenta un análisis histórico de las cumbias regionales Lo cual permite explorar como este género ha evolucionado en todo el país Abarcando momentos claves como la llegada de orquestas tropicales en los años 50 La influencia del rock en el estilo peruano de la guitarra eléctrica La introducción de instrumentos electrónicos en la chicha y el papel de las mujeres en la escena de la cumbia nacional Lucho Pacora, director del proyecto, sostiene que los peruanos no tenemos idea de la enorme riqueza de nuestra música tropical Y que ni siquiera conocemos bien a los héroes y heroínas que hicieron posible que estos géneros se mantengan hasta ahora Hola amigas y amigos, yo soy Lucho Pacora, productor de Huepagé Encuentro de las cumbias del Perú Que se lleva a cabo en el Centro Cultural de España hasta el 3 de septiembre Y los quiero invitar a visitar esta exposición, este recorrido histórico Por los orígenes de cada una de las cumbias que aún siguen vigentes y desarrollándose en cada rincón de nuestro país Todos los sábados tenemos visitas guiadas a partir de las 4 de la tarde Y los viernes charlas y encuentros con las leyendas de la cumbia Así que quiero hacerles esta invitación para que puedan acompañarlos Todas las actividades son completamente gratuitas Así que solo basta que se acerquen al Centro Cultural en Santa Beatriz Así que los esperamos y las esperamos para seguir bailando al ritmo de la cumbia peruana Todas las actividades son de ingreso libre Los maestros Julio Andrade y Juan Manuel Fernández Bejarano, más conocido como Mero Representaron a Abday en la presentación de la edición 2023 de la Teletón Que se realizó en el Parque de las Aguas Siempre decimos presentes, reitero, todas las sangres del arte, la conocida, las canciones, los comunicadores, los actores, las actrices Todos estamos con la Teletón, ya están activados los canales de donación No le fallemos a los niños de San Juan de la Teletón El 8 y 9 de septiembre Grato encuentro de artistas de la música y del espectáculo que se unen para esta noble causa Que tiene como meta recaudar más de 12 millones para seguir con la rehabilitación de miles de niños y niñas en todo el Perú El padre Isidro Vázquez, vicepresidente de la Fundación Teletón Agradeció a nuestra institución por el apoyo permanente Así es que mi saludo y mi agradecimiento a todos los que componen Abday y a la directiva Muchísimas gracias, muchas bendiciones y que la Teletón pase los 12 millones y medio Los esperamos, pues este 8 y 9 de septiembre De esta manera, la Casa de los Compositores se suma a esta cruzada cuyo eslogan es Mostremos que podemos Tenemos un compromiso que no podemos parar Y que nos invita a unirnos para construir sueños, sonrisas y oportunidades Hoy más que nunca podemos ayudar a alcanzar esta meta que nos une como ciudadanos Como país Únete Mostremos que podemos Teletón 8 y 9 de septiembre Dona ya Maestros de la música Hola, mi nombre es Mario García García, soy cantautor Y este sábado 19 de agosto a las 8 pm en Delfus, Taberna Bar, Cito en calle San Martín 587 Miraflores Voy a estar dando un recital con mis mejores canciones Donde podrá usted escuchar los más grandes géneros musicales como el blues, el rock, el flamenco y el son latino Las entradas están a partir de los 30 soles y usted podrá hacer su preventa por medio del yape 978869126 Este sábado 19 de agosto en Delfus, Taberna Bar Nos vemos Abdaic Nuestra labor es recaudar los derechos de las obras musicales cada vez que se difunden, reproducen y ejecutan públicamente Además, repartimos las regalías generadas a nuestros afiliados según lo que les corresponde Protegemos los derechos morales, administramos los patrimoniales de nuestros miembros Así como de los que pertenecen a otras sociedades de autor en el extranjero Cada vez que se cumple y reconoce el derecho de autor Se está contribuyendo a que los creadores musicales tengan una vida digna Como asociación, estamos comprometidos a dar la mejor calidad posible Tanto a los usuarios como a nuestros afiliados Estamos a tu servicio Abdaic Ponemos letra y música a tus emociones Entonces, un ceviche mixto y un ceviche pescado Excelente ¿Culo, me pasas la cuenta de la mesa 4? Perfecto, jefe Te voy pasando la 2 Gracias Jefe, la señora Vera ya vino por su auto Ok, hermano, le preparo su cuenta en este instante Deja todo listo, por favor Tiempo que no vienes, señorita Acá estás un trago ¿Cuánto te debo? Lo mismo de siempre, caballero Si fuéramos cevicheros ¡Nos pagarían! Si yo fuese mecánico, me pagarías, ¿no? Estoy seguro que sí El pago de los derechos de autor son nuestros honorarios Y gracias a ello Podemos vivir dignamente Abdaic Ponemos letra y música a tus emociones Distribución de regalías El autor-compositor afiliado a Abdaic Recibe regalías de acuerdo a la producción de sus obras Abdaic Abdaic paga regalías a sus miembros y asociados Cuatro veces al año El reglamento de distribución puede ser revisado en la web de Abdaic Abdaic cuenta con la certificación ISO Para la gestión de regalías y la gestión de recursos propios Estamos a su servicio Hola, ¿eres dueño de un local u organizas conciertos en Perú? Entonces seguro conoces Abdaic La asociación que protege los derechos de los autores y compositores Y tenemos algo que contarte Si has detectado algún comportamiento deshonesto por parte de nuestro personal Tanto como de oficina o de campo Te invitamos a que nos lo hagas saber Queremos ser transparentes contigo Y que nos ayudes a mantener una institución ética y confiable Para hacerlo fácil Solo debes escribir un correo a Denuncias.abdaic.org.p Y detallar lo sucedido Si tu denuncia se comprueba Puedes obtener un descuento de hasta 70% en tus pagos a Abdaic Así es Nos importa tu opinión Y queremos recompensarte por ayudarnos a mejorar Unidos por la música y la transparencia Juntos somos más fuertes Abdaic Maestros de la Música Damos la bienvenida a los amigos que se suman a Maestros de la Música Y ya venimos con la entrevista al gran Ruli Rendo Pero antes vamos con un bloque clásico del programa Saludamos a todos los amigos, autores, compositores que cumplen años 13 de agosto saludamos a Ángelo Bravo Cantautor de Salsa del Callao 14 de agosto cumple años a Nakarina Copelo Exitosa cantautora Conocida como la reina del pop en el Perú El 17 de agosto saludamos a Jovan Tomasevich Cantautor de pop rock y líder del grupo Zen También saludamos el 17 de agosto a Frank Edgar Autor, compositor y destacado músico de nuestra escena El 18 de agosto evocamos al maestro Gerardo Manuel Autor, compositor y referente del rock en el Perú Vive en nuestros corazones El 18 de agosto saludamos también a Gerson Valdés Autor, compositor e integrante de Combinación de La Habana Un abrazo a todos nuestros autores y compositores Que cumplen años y el reconocimiento de Updive Por su aporte a la cultura del país y a nuestra salud Con las canciones que ellos nos entregan ¡Suscríbete al canal! Artista múltiple Don Julio Barrera Larriega Más conocido como Ruli Rendo El querido animador de nuestra escena musical Desde hace más de 50 años Es autor, compositor, arreglista, productor, director musical Cantor, humanista y dueño de una memoria prodigiosa Y su historia con sus toques Aquellos pupurrís que pusieron a bailar al país entero Y a otras naciones hace unas décadas Y todavía permanecen en el recuerdo y en las fiestas Ruli Rendo es autor, compositor de Un pañuelo y una flor Prefiero, Desnudos en la playa Mal hombre y Juan Salvador Gaviota Entre otros temas En coautoría con Coco Montana Hizo la canción Si tú te vas De la inspiración de Ruli es también ella Te necesita más que yo Que viene siendo cantado con éxito Por Brunella Torpoco Abday ha distinguido a Ruli Rendo Por su trayectoria destacada De más de 50 años en la música Con una esmeralda musical por su tema Un pañuelo y una flor Y con un jade musical por Se fue Gracias maestro Ruli Rendo Y vamos a saldar una deuda aquí En el programa Maestros de la Música Producido por Abday Me refiero a que tenemos al maestro Ruli Rendo Una institución de la música memorioso Conocedor de un montón de disciplinas y especialidades Pero especialmente hoy Para cerrar el programa Maestro de la Música Vamos a conversar con él Acerca de su faceta como creador musical Como escritor de canciones Bienvenido maestro Hablemos con música No me canso de decirla Fue mi primera palabra Y en mis horas de tristeza Busco yo en ella la paz Cuando me siento muy solo La recuerdo con nostalgia Pienso en las horas felices Que pasé con mi mamá Ahora que ella está muy lejos Solo me quedan retratos Y el recuerdo de esos ratos Que a su lado yo pasé Cuando me abruman las penas Y me asusta el desconcierto Le pido a Dios que ella vuelva Y en sueños la hace volver Bravo, maestro ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué hermoso! Gracias Buenas tardes Buenas noches Buenos días Y la segunda parte No la canto Porque yo tengo dificultades Tremendas para tocar la guitarra Se habrán dado cuenta Es que yo El día 12 de marzo Del año 78 Estaba grabando con Lucy Guatanave En la izquierda del Virrey Y fui a escuchar Cómo había quedado La primera prueba El montaje de Lucy Y me senté en una silla plegable La jalé de esta forma Y me senté Y la silla de aquel entonces Se cerraba Y me agarró el dedo Entonces ahí se acabó Mi carrera de pianista Y de guitarrista Tuve que ir a una clínica Recién inaugurada Porque estaba cerca del Virrey Y como no me atendían Me acordé que mi mamá Era la administradora De la clínica internacional Entonces nos fuimos ahí Y fui operado en ese momento Por el doctor Córdoba Y entonces Pues El problema Radicó en mí Nunca hice la terapia Entonces no me pude recuperar Mi terapia fue vender el piano Y quedarme con la guitarra en la casa Por si acaso llegaba alguien Para que tocase Maestro Maravilloso tema Qué gusto tenerlo aquí con nosotros A su madre dedicado Y leyendo un poco sobre su vida Toda la familia cantaba ¿Cierto? Su mamá, su papá ¿Cómo nace esa primera canción? En realidad La primera canción de mi vida Me la enseña mi hermana Rosa La segunda Entre los hermanos Estábamos en la ciudad de Lambayeque ¿No? Y yo era muy niño Y recuerdo que Había un espacio Que nos llevaba hacia el corral Había en esa época Mucha costumbre De que en las casas No solamente provincianas En Lima también Hubiese siempre un corral Y entonces ahí mi hermana Me estaba enseñando Cielito lindo Porque yo tenía Aquí Dos notorios Lunares ¿No? Entonces me cantaba Ese lunar que tiene Cielito lindo Bajo la boca Pero ahora Por más que acerquen la cámara Y me enfoquen acá No van a encontrar los lunares Yo descubrí algo Con el tiempo Te crece la cara Pero no los lunares Entonces Ya no se notan los lunares Han desaparecido Roli Borges decía Que estamos hechos de memoria Más que de carne Hueso Que somos memoria ¿No? En tu caso Pues evidentemente Estás hecho de memoria Pasan los años Pasan las décadas Pero tu memoria Se mantiene Intacta ¿Cómo has forjado Esa memoria? Bueno Desde muy niño Fui observador Fui muy observador O sea Cada momento de mi vida Lo he vivido Intensamente O sea Le he prestado atención Como también Cuando algo no me ha interesado No le he prestado atención Eso es muy importante Entonces Por ejemplo En los años del colegio Yo fui un buen alumno Yo prestaba atención Al maestro Tenía La buena costumbre De ir a mi casa Y Pasar en limpio Lo que habíamos hecho En las horas de estudio Allí Era una segunda Visita A los nuevos conocimientos Y después Como siempre Yo soñaba Con ser profesor Me preparaba Cuando venían los exámenes Nos reuníamos En mi casa De Jesús María Tres, cuatro muchachos Que el otro día Conversábamos ¿Cómo es que cabíamos En mi cuarto Todos tirados en el suelo? Y yo era el profesor Que les dictaba La clase De lo que íbamos a dar Del curso Que íbamos a rendir Entonces Eso hizo que Me fuese acostumbrando A recordar las cosas Etcétera Y esa buena costumbre Del colegio La llevé A todos los momentos De mi vida O sea Cuando Me van a hacer No sé Por decirte Un examen Clínico Y voy donde el médico Me va a preguntar ¿Usted alguna vez Ha tenido una enfermedad? ¿Qué enfermedad Ha tenido usted? Entonces yo comienzo a acordarme Cuando estaba chico Y lo recuerdo Fotográficamente Porque Hay una foto Valga la redundancia En la que estoy En el parque De la reserva Muy abrigado Con Con algo De color blanco ¿No? Y mi mamá me decía Eso es cuando Te dio la tos convulsiva Cuando tenías Cuatro años Maestro Y a propósito De esa gran memoria Mucha gente No sabe Los televidentes Que usted Es ingeniero Por la UNI Me parece que Leí que usted ha estudiado Pero usted estudió Ingeniería de petróleo ¿No? Y también habla Muchos idiomas Italiano, francés Inglés Recuerdo algunas palabras En latín Porque a mí me tocó Vivir la época De la misa En latín ¿No? Entonces Me jacto A veces Delante de la gente Y digo que Que también sé latín A ver di algo Entonces yo le digo Agnus Dei Que es Cordero de Dios Dominus Obiscus El Señor Este con ustedes ¿No? O sea Repito la frase De la Rolly Entrando a tu faceta Como compositor Antes de hablar Propiamente De preguntarte Sobre el proceso Tu cocina musical Te animas A mencionar Hago el camino A la inversa Mejor dicho A tus intérpretes Preferidos A los intérpretes De tus canciones Entre los nacionales Y los internacionales De los intérpretes De mis canciones De los últimos años Y de toda la vida Sí, claro Toda la vida Es bien difícil Escogerlos Porque De repente Ha habido un intérprete De una canción Que a mí me puede haber Fascinado Su interpretación Y no No ha sido precisamente Mi intérprete ¿No? Pero Vamos a mencionar Los que más canciones Me grabaron Homero ¿No? Que hizo Un pañuelo Y una flor Desnudos en la playa Me espera la tristeza Si te quieres marchar Que es una de mis canciones Favoritas Luego Vamos a recordar A Lucy Guatanave Que grabó ahí Corazón, corazón Nuestra comedia Que esperas para irte Etcétera Gaby Ceballos Gaby Ceballos Es Increíblemente Una de las Intérpretes Que Que me ha permitido Vender más Como compositor ¿No? Porque Hay dos temas Que Han sido muy cantados Y que han tenido Muchas versiones En el extranjero Mal hombre Y ella te necesita Más que yo Y a través de los años Pero también Tengo que recordar Por ejemplo A Sonia López Que grabó Y justamente conmigo Como arreglista y director Hay de todo O Oscar Santana En Venezuela Al llegar el amanecer Tema que también Tuvo muchas versiones A fines de los 60 Y comienza En los años 70 Pero Hay un Un intérprete Vamos Un director Y un intérprete Que grabaron Una composición mía En Estados Unidos Y para la Fania El maestro El fundador La Fania Johnny Pacheco Y el intérprete Rolando la serie Que yo no sé De dónde Encontraron Una composición Que habíamos hecho Coco Montana Y yo En el año 69 El nombre Por favor Si tú te vas Que ellos Le pusieron No me dejes solo Que es la primera Frase de la canción En un momento Importante Para esa disquera A nivel mundial La Fania La Fania A mí me ha grabado La Fania Y ese tema Paradójicamente Lo había grabado En el año 70 Tito Puente Con Noraida Quien fue Esposa de De Benny More Entonces Para qué sigo Mencionando A otros Cuando he dicho Dos monstruos Tres monstruos ¿No? Johnny Pacheco Rolando la serie Tito Puente Y para que no se resienta Johnny Ventura No sea Quienes me han grabado Esa canción Una canción Que yo compuse Como te digo A la limón Con Coco Montana Coco Montana La compuso A la limón Conmigo Sin mayores pretensiones Y ellos Le cambiaron El ritmo Porque Tito Puente La hacen En un género Que yo no Tú tendrías que escucharlo Bien Para que me digas Qué género es Dentro de la música cubana Johnny Pacheco Lo hacen salsa Para la Fania Pero Johnny Ventura Lo hacen merengue Era lo suyo Claro Entonces Y yo lo grabé Como cumbia O sea Tiene cuatro Versiones Ritmos Ritmos distintos 56 versiones Increíble Dios mío 56 Maestro A propósito Usted estuvo mucho tiempo En México ¿Cierto? Y es una figura Reconocida por allá Se cree que es un país Tan nacionalista Los mexicanos Muy pegados A su gente ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno Para empezar Yo había ido a México En el año 76 Para presentar Un álbum instrumental Que se llama Rulli Rendo Y su espectacular orquesta El sonido moderno De Rulli Es el título Pero Ahí quedó la cosa Cuando vine al Perú Gravé de toque a toque Año 76 Y en el 77 Paralelamente Apareció el disco En Chile Argentina Bolivia Ecuador Colombia Desde Panamá Hasta Guatemala México Y en el mercado Hispano De Estados Unidos Yo no me había enterado Que había tenido Tremenda repercusión En el año 79 El gerente De Polygram Discos Me llamó Para invitarme A la presentación De mi quinto álbum En México Era el octavo Creo acá En el Perú Y Yo llegué a México En enero del año 80 Y me extrañó Tremendamente Cuando Del aeropuerto Fuimos a La disquera Y en la sala De conferencia No sé qué Esperaban Todos los Productores Vendedores Vendedores Promotores Etcétera Y me recibieron Con un sonoro Aplauso Porque yo no sabía En realidad Cuán popular Era La repercusión Qué popular Era usted Por ahí Más aún Cuando me fueron A buscar Y me acuerdo ¿Quiénes? Maricela Alvarado Aaron Cohen Y Pepe Navar Fueron los tres Las tres personas De Polygon Que nos fueron A buscar Ellos Estaban con una Fotografía Tratando de ubicarme Porque no me Conocían mucho Yo no aparecía En la portada Sí, yo no aparecía En la portada Pero El error Fue que les habían Dado una foto En la fotografía En el estudio Fotográfico Luz y Sombra Me habían puesto Ojos verdes Y yo estaba Con African Look En la foto Pero yo en ese momento No tenía Ni ojos verdes Ni African Look Roli Te interrumpo Para que invites Al público Vamos a seguir Hablando de México De esa presentación Tan bonita Que te hace El célebre presentador Valga la redundancia Raúl Velasco En Siempre en Domingo Por favor Bueno Siempre en Domingo Debuté yo Ese año 80 Cuando llegué a México Para la conferencia De prensa En la cual Se presentó Mi quinto disco Y después de seis meses Debuté Vine en dos ocasiones Al Perú En ese tiempo Y Cuando debuté Él no era el animador Él me viene A presentar En el año 84 En el año 84 En el año 84 Cuando yo acababa De recibir A fines de noviembre El primer disco De platino Por un millón De copias Por un millón De copias Un millón Un millón Un millón de discos Ha vendido en México O sea que Ha batido todo un récord Acaban de entregar Un disco de oro Y hoy Las cantantes De este grupo De esta gran orquesta Vienen con los colores Emblemáticos De la bandera peruana Por lo cual Vaya para ellos Un aplauso muy cariñoso A los colores de Perú A los que ustedes representan Y a su pueblo tan hermoso Con el cual tenemos Tantas cosas en común Así que Con ese aplauso cariñoso Quiero darles Los antecedentes De Ruli Rendo Que es la orquesta De Ruli Rendo La orquesta Está integrada Desde hace ocho años Por dieciséis elementos peruanos Ejecutan y cantan Música tropical Disco y rock Ruli Rendo Su director Se inició en los años Sesentas Como baladista Al concluir En su carrera de músico Participó como director De orquesta En dos festivales De Viña del Mar Uno en Buenos Aires Argentina Y otro que fue De la canción De Bulgaria El año pasado Intervino como arreglista En el festival de Tokio Con el tema Si tú supieras Y comprendieras Defendido por Homero Que representó a Perú Ganando el premio Al mejor arreglo Y que ustedes vieron En Siempre en Domingo Porque transmitimos El festival de la Yamaha Cada año Hoy en su presentación En Siempre en Domingo Nos van a interpretar Que buena onda tropical Y el toque Está padrísimo Es la orquesta De Ruli Rendo Venga la alegría Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy mojando Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy mojando Rulli, alguna vez me dijiste que los dioses habían sido generosos contigo pero quizá en un exceso de humildad no hablabas de tu esfuerzo, de tu talento que justamente llevan a que sigas manteniendo una conexión fuerte con la actualidad y se grafica esto en una canción que interpreta Brunella Torpoco y que es tuya ¿Puedes contar esa historia? Hablé hace un rato de Gaby Ceballos y los dos temas que fueron éxito gracias a su voz y uno de ellos es Ella te necesita más que yo Hace pocos días me escribió un amigo musical y me mandaba el link de YouTube de la publicación de YouTube donde Brunella Torpoco hacía una versión con una orquesta y luego ya como solista de Ella te necesita más que yo en ritmo de salsa Yo no conozco Brunella Torpoco, la conocía porque últimamente ha conseguido un gran éxito con el popurrique hecho de Selena y Reutilio y entonces escuché y sí me hizo sentir muy bien porque por otro lado la sonerita del Callao me ha grabado Mal Hombre o sea los dos temas que fueron interpretados por Gaby Ceballos Estás en salsa ahora Sí, sí, sí En todos los géneros Estamos en salsa, estamos en salsa pero yo no las conozco pero esto digamos me ha motivado para tratar de encontrar una conexión con ellas no solo con ellas, con las otras intérpretes que hay de la música salsa para ver algunos temas míos y ver si se animan a grabarlos A propósito, Ruli, queremos que invites al público a escuchar a Brunella Torpoco interpretando tu canción, por favor Ah bueno, Brunella Torpoco, yo no te conozco pero te agradezco porque has grabado mi canción Entonces te voy a invitar para que todos te vean cantando Ella te necesita más que yo Yo sé que no será fácil hablarme Pero voy a ayudarte sin temor Tú simplemente mueves la cabeza Yo sé que por mí no sientes amor Y sé que te has cruzado en el camino De una muchacha tonta y sin hogar Que vio solucionado su destino Y las cosas que le fuiste a contar Ella necesita más que yo Ella no es la culpable sino tú Es joven, bonita, noble y seriecita Inocente e ingenua con el alma buena Y se entregó a ti creyéndote sincero Sin poder comprender Que no eras más que un perro Un zorro astuto y viejo Un loco pendeciero Rolly, vamos terminando ¿Alguna recomendación, algún consejo a los músicos actuales, a los músicos nuevos, especialmente a los compositores? Yo no soy muy amante de dar consejos O sea, primero porque a veces no cae bien Y segundo, muy importante porque necesariamente lo que yo pueda recomendarles Puede no ajustarse a sus realidades Lo único que les puedo decir en general a todas las personas y en cualquier profesión Es que siempre se preocupen por estudiar O sea, aparte de la profesión que ejercen O la profesión que aman, etc. Que se preocupen por mirar otras cosas Yo soy un amante de la lectura a ultranza Y siempre recomiendo que se lea mucho Es muy importante estar informado Y es muy importante también revisar lo que pasó Yo, alguna vez, porque nos alimentamos de gloriosos pasados Es muy importante Acabo de ver la película Oppenheimer Tres horas Sí, pero me parece muy interesante Que quien la vaya a ver Entre simplemente a Wikipedia Y lea quién fue Oppenheimer Y que apunte los nombres de las personas que estuvieron cerca de él Para que cuando vean la película La primera hora y media no estén en Bavia Porque si no se van a perder Se van a perder, ¿no? Muy buenas actuaciones Y una vez más, Robert Downey Jr., mi ídolo Extraordinario como Mario Yo creo que se debe llevar el Oscar No he visto las otras películas que competirán este año La genialidad está en todas las facetas del arte, maestro Hemos estado felices de tenerlo Y queremos compartir con usted Este reconocimiento por los 71 años de Abdaic Usted es y siempre será una institución en la música nuestra Muchas gracias Y muy contentos de haber estado con usted Yo pensé que me iba a decir Yo pensé que por los 77 años que usted va a cumplir No, también viene También viene Eso va a ser con bocos y platillos Ruli, y para cerrar la conversación Nos gustaría, por favor, pedirte que entones una canción A nuestro público Ok Carmita Jiménez Siempre me recomendaba Que nunca dijese Estoy afónico Porque la gente Va a notar Que estás afónico Cuando podría no darse cuenta Lo que yo voy a decir No es que estoy afónico No Yo no toco bien la guitarra Por las dificultades que tengo Y ya expliqué Etcétera Pero voy a tocar un vals que pertenece a Coco Montana Y a mí También compuesto a la Limón Como si tú te vas Que se llama Acércate Ruli, nosotros muy agradecidos con tu presencia De esta manera vamos a cerrar el programa Y con el público Será hasta la próxima semana Nos vamos con la canción del maestro Ruli Rendo Compuesta con Coco Montana Acércate 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 Que quiero de tus labios Robar el ansia loca de tus besos Acércate y adorna mi existencia Regalando a mis ojos tu presencia Acércate y adorna mi existencia Regalando a mis ojos tu presencia Yo quiero de la rosa el aroma Que perfume el ambiente Tu belleza de diosa Para mi amor ardiente Yo quiero de la lluvia el rocío Que moje tus entrañas Y oírte repetir mil veces Que me amas Acércate No tengas miedo Que yo soy el amante de tus sueños Sí Acércate No tengas miedo Que yo soy el amante de tus sueños Adiós 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 Adiós